Tanto me ignoras, te llevas el mundo hace por la luz Y de que te llevas con todo, me tiras las llantas en corazón Y no te pides por que amarlas conmigo, me pides en tu amor Pero si no me pides en la noche, no me pides en la noche Pero si no me pides en la noche, no me pides en la noche Si no me pides en la noche, no me pides en la noche Eso ya no! No te gusta, cariño, cariño, lo cumple tú y yo de repente no puedo dormir No salí de herida para mí, solo tienes una calentada No hay una matada, la camina es encima de ti Hoy sí, no salí de herida para mí, solo tienes una calentada No hay una calentada, no tienes una calentada No salí de encima de ti Lo hay en el amor, oh, 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 oh oh oh, 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 oh Si quieres que les sos que me nota, que me quema por dentro Hasta en la rocina, hasta la noción del tiempo Hasta como es que ayun y las gracias me si me miras Lo que es que es amor es que cháyνο y nos delimas Yo aquí te veo sola Ahora me pude cara un color de las horas Concedamos la chica, mi señora Y en la boca no se vea en la moda Y en el aire que tengo sola Y en la boca no me da sola Concedamos la chica, mi señora Y en la boca no se vea en la moda Y en la boca no me da sola Si no para hoy no me da más cuando quieras la duda Si quieres adelantar un proceso No me da más después de un beso No me dices que me caiga y no va a pisar que yo voy Y no marcar hoy, viviendo la cultura, la santo es todo el valor Si bien estamos en proceso, no me doberías en tuve No me dices que me caiga y no va a pisar que yo voy ¡La bórmula! Hoy sí, tú sabes me grita para mí Yo no digo una cara de atrás Yo no mamá la verdad, la ropa es de la décima de decir Hoy sí, tú sabes me grita para mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!